... ...recargan su mercancía para días de calor intenso... ...cortan y preparan diariamente 200 vasos como estos... ...de fruta fresca que se venden de forma ambulante... ...esta pequeña empresa de 12 villanas... ...es un ejemplo de emprendimiento social. Desde siempre ha sido esa la idea... ...y las personas que contratamos son... ...en riesgo de exclusión hasta hoy todo el mundo... ...pero digamos en grupos más vulnerables... ...con más vulnerabilidad a ser excluidos... ...laboralmente. Es uno de los puntos claves para que recibieran... ...el apoyo de la obra social de la Caixa... ...y fueran seleccionadas de entre más de 450 proyectos... ...José es uno de los tres repartidores... ...sobre estos pedales ha encontrado... ...lo que hoy es casi un milagro. Gracias a Dios esto me ha valorado más... ...y me ha hecho más fuerte y crecer más... ...en mi vida, tengo una niña de cuatro meses... ...que tengo que mantener... ...y la verdad es que me hace falta trabajar. Una apuesta por la fruta como tapa fácil... ...rápida y saludable... ...desde hace un mes... ...estos triciclos con neveras refrigeradoras... ...ya forman parte del paisaje sevillano. Que los niños lo vean en la calle... ...que se consume muy poca fruta... ...de hacer más fáciles las opciones más sanas... ...eso es lo que estamos intentando hacer. Y de momento parecen lograrlo... ...abrirse un hueco en el mundo de la venta ambulante... ...sostenible y de productos saludables. Y nos gusta mucho porque no tienes la oportunidad... ...normalmente de comprar por la calle... ...productos naturales así... ...que se puedan consumir sobre la marcha. Tanto helado, tanto helado... ...de comer sano y de comer fruta. A good idea, a good idea. Queer más sano es mejor que un refresco... ...que otra clase de aperitivo. Y está muy bien porque al niño le entra hambre... ...y si no puede tienes que comprar algo de bollería... ...que no es tan sano. La mejor manera de emprender... ...con los recursos más cercanos... ...y de forma ecológica. ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!